¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy molón y es que vamos a aprender a crear imágenes con inteligencia artificial pero de forma instantánea, pues esto es una verdadera locura ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues no te pierdas este vídeo, ¡vamos allá! Bueno, como he dicho en la intro, hoy vamos a hacer imágenes a tiempo real y súper rápido te voy a dejar el link de este sitio, que ya he hablado muchas veces de él pero es que esto es nuevo, es StableDiffusionXL Turbo Turbo significa porque es que según vayamos escribiendo vamos a ver que podemos desarrollar los temas que queramos para nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestros posts bueno, pues vamos allá, así que lo que vamos a hacer va a ser entrar en esta dirección que os he dejado en el enlace aquí abajo y vais a entrar aquí y vais a empezar a escribir mirad, vamos a escribir aquí en esta pantalla totalmente en blanco y empezamos a escribir, como por ejemplo cocina moderna minimalista con plantas y veis que en tiempo real automáticamente va saliendo la imagen que queremos ahora, ¿qué es lo que debemos que hacer? pues nada, simplemente le damos a descargar y de una forma totalmente gratis, ya podemos descargar nuestra imagen pero esto no acaba aquí, te enseño un súper truco después del sponsor de este vídeo pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office ya sea para Mac o para Windows o incluso licencias de Windows Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office porque puedes compartirlos con tus amigos comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento lo tenéis en la descripción del vídeo no lo perdáis que realmente merece la pena y dar las gracias a CaseFan.com por patrocinar este vídeo y ahora vamos a seguir nada, simplemente le damos a descargar y de una forma totalmente gratis ya podemos descargar nuestra imagen a esta le voy a poner AA como os he enseñado en muchos trucos perfecto, ya lo tenemos en el escritorio mirad, aquí la tengo, la versión AA y como veis, es muy pequeñita bien, recordad que en esta misma suite si nosotros pinchamos aquí y venimos a la página principal de la web si nos bajamos aquí y damos a este botón de aquí y echamos la versión AA como veis, ellos mismos se lo guisan y se lo pueden dar y todo podemos coger y hacer esto que es una pequeña trampita no se lo digáis a nadie porque lo que hacemos así es quitarle la marca de agua pero es un secreto bien, ahora esto lo descargamos ¿cómo? pues esta vez es la BB perfecto y ahora pues también porque no nos venimos a esta web otra vez a la página principal y nos venimos a esta otra herramienta lo que vamos a hacer es que si teníamos la AA por un lado con marca de agua la B sin marca de agua pues vamos a hacer la C la C en este caso es arrastrar la imagen hasta aquí nada más le damos esperamos un poquito y mirad que aquí nos deja esto para que podamos un poco ver la diferencia pero lo mejor es que la descarguemos esta vez la C acordaros, A, B y ahora C perfecto y vamos a mirar que ha pasado como digo antes la A la B sin marca y la pedazo de imagen creada en segundos así que veis que esto es una pasada y luego me diréis ostras que bonito queda esto pero Jope es que mi post es en horizontal bueno pues no os preocupéis porque en esta misma suite nos vamos a venir aquí como veis esta herramienta es una toda en una y la uso muchísimo bien pues lo que vamos a hacer es meternos en esta herramienta vamos a por la C nos venimos aquí aquí mismo le damos aquí y vamos a esperar a que nos genere un montón más de miniaturas a raíz de la imagen principal como veis esto es alucinante vaya por Dios mirad que pasada bueno aquí tenéis las diferentes versiones que ha hecho de la cocina que como veis es que me gustan todas bueno pues de aquí yo creo que me voy a descargar más de una porque me gustan mucho esta la voy a llamar pues yo que sé esta ya sí que la voy a poner aquí 001 y por qué no me voy a descargar todas me la voy a descargar todas si son gratis y únicas ojo que encima es material único bueno recuerda que si quieres aprender cómo utilizar lo que es la inteligencia artificial tienes mi curso de inteligencia artificial por aquí arriba y además recuerda que si quieres aprender mucho más aquí en YouTube tienes una lista completa de reproducción que te la dejaré también al final y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego